Vamos a tocar una descarga chicos, que pasa, vamos arriba 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Aca el baño, cabrón! ¡Qué cariño, cabrón! ¡Oh, ya, ya, ya! La rumba, la rumba ¡Cumbaconguero, conguero, tumbaconguero! ¡Oh, la rumba, la rumba! El sonido a la copla significa prepárate ya El sonido al bongo te espera pa' la rumba Música Música Llamando, llamando Let's hear it one more time for Eric Mambo Project. Llamando, llamando Let's hear it one more time for Eric Mambo Project.